En una serie de operativos sin precedentes, la Secretaría Nacional Antidrogas, Senat, ha asestado un duro golpe al microtráfico en las localidades de Nanagua y Villa Liza. Bajo el plan SUMAR, la Dirección de Operaciones Urbanas ejecutó dos operaciones claves que resultaron en la desarticulación de puntos neurálgicos de venta de drogas y la detención de los principales sospechosos. En Nanagua, presidente Ayes, la acción conjunta con la fiscal Norma Paredes culminó en el allanamiento de un domicilio en el barrio San Miguel. La operación permitió la captura de un hombre de 43 años, identificado como Óscar Daniel Morínigo González, quien fue encontrado en posesión de sustancias ilícitas destinadas a la venta, así como una suma significativa de dinero en guaraníes y pesos argentinos. Por otro lado, en Villa Liza, departamento central, un destacamento de agentes especiales irrumpió en una propiedad del barrio Bocayat, logrando la detención de Tomás Benítez Valiente, alias Tukatuca. El sospechoso fue sorprendido con un arma de fuego y municiones, además de drogas escondidas en lugares insospechados de la vivienda. Estos operativos marcan un hito en la lucha contra el narcotráfico a nivel local, demostrando la eficacia y el compromiso de la Senat para con la seguridad y el bienestar de la comunidad paraguaya. Los detenidos y las pruebas recogidas han sido trasladados a la base de operaciones de la Senat en Asunción, donde se procederá con las investigaciones pertinentes.